Hello, bienvenidas una vez más. ¿Cómo están? El día de hoy. Oigan, iba a sacar a Yeti al parque, me puse los zapatos y amarrándome uno de los tenis se me partió esta uña de acá. O sea, salí a volar el pedazo de uña. No juzguen, ¿ok? Que de por sí ya tengo las uñas bastante largas y a pesar de que me parecen súper bonitas, yo me siento estúpidamente inútil con las uñas largas. O sea, en verdad, no sé, siento que no puedo hacer muchas cosas y me fastidia no poder hacerlas, así que me las quiero bajar. La cosa es que, además de esta uña que me salió a volar, se me partieron otras dos uñas, pero tengo una manera de repararla en casa. Muy casero todo esto, ¿ok? Si hay alguien profesional viendo este video y ve que estoy haciendo algo que no se debería hacer, con todo el amor del mundo pueden corregirme en comentarios. Solo procuren no caerme encima, gracias. Y justo en este video quiero mostrarles cómo es que yo me hago mis uñas en casa. Dicho esto, vamos a empezar. Déjenme caliente un poquito de agua para poder meter las manitas y retirar todas las cosas que no queremos. Ok, bienvenidas a mi comedor. Nunca les había traído a este espacio, justo como estamos ahora, y deberían apreciar la manera en la que estoy grabando. Justo desde esta montaña de cajas es desde donde ustedes me están viendo y allá van a ver mis manos. Es decir, nunca había grabado utilizando las dos cámaras y yo espero que esto salga bien, en verdad, porque acá claramente no van a ver lo que estoy haciéndome en las manos. Ok, tienen que saber que este momento para mí es un momento supremamente relajante, o sea, esto es algo que yo disfruto mucho hacer y por ende, me tomo mi tiempo. No es algo que haga cuando tengo 5 minutos para salir, o sea, si en verdad quieren buscar eso, lo mejor es comprarse de estas uñas que son press-on, creo que así se llaman. Pero si están buscando hacerlo ustedes mismas, independientemente del tiempo que les tome, están en el lugar correcto. Entonces, quiero mostrarles cómo tengo mis uñitas justo ahora, es así como están. Esta fue la que se me partió, que a comparación de esta creo que pueden ver, sí se alcanzó a ir bastante. Básicamente, estas son las otras dos que se me habían partido. Igual quiero que sepan que este truco de repararte las uñas cuando están ligeramente como abiertas, fisuradas, yo no me lo saqué de la cola, no me lo inventé. Mi mamá tomó un curso de uñas y ahí se lo enseñaron y justo así fue como yo lo aprendí, ya me lo enseñó a mí y funciona y eso es lo que importa. Esta uñita en medio es la uña que tengo fisurada, para esto lo que pueden hacer es utilizar una capita de papel higiénico o una bolsita de té. En mi caso no tengo, así que voy a usar simplemente una capita de papel y ojo, esto es súper importante que lo abran así. Y lo importante es que ustedes midan que el papel que cortaron sea suficiente para tapar todo lo que tienen roto, ¿ok? La idea es hacernos como una curita, que creo que lo más profesional sería ir a que te pongan como un parchecito de acrílico. Vamos a hacerla a la antigüita, ¿ok? Voy a utilizar pegante para... Iba a decir pegante para pestañas, no. Pegante para uñas. Vamos a utilizar pegante para uñas. Voy a poner una gotica, asegúrense de no poner tanto pegante, y lo voy a esparcir. Ahora para esto yo utilizo un depilador, en verdad si tienen unas pinzitas o algo les puede servir. Y voy a poner el papel de esta forma. Ven que ahí mismo se va pegando, ustedes lo pueden acomodar. Algo así tenemos, me sobra la mitad del papel, pero lo que yo hago es doblarlo hacia adentro para que quede como reforzado, ¿ok? Entonces lo paso por debajo de la uña. Y le pongo un puntito de pegamento justo en la parte de abajo. Esperemos a que esto se seque. Regresé, ya se secó mi uñita. Ahora sí, vamos a procurar limar solo esa parte. Y lo mejor sería que usaran este tipo de limas que pido perdón desde ya, porque yo sé que esta lima está terriblemente destruida, pero no compré otro, ¿ok? Entonces vamos a usar lo que tengo. Y voy a usar este que sería el paso número 3. Lo que voy a hacer es justo solo como este movimiento hacia un solo lado. Y la idea es quitar como ese exceso de pegante que nos queda. Una vez que ya tengamos la parte de arriba justo así, como que sobra una parte del lado o en la parte de la esquina todavía se ve como un poco extraño. Con una lima normal vamos a solo quitar ese exceso. Creo que por ahora logramos repararla, que está mucho mejor de lo que estaba antes. Ya está durita. Tienen que tener en cuenta que las uñas no son herramientas, ¿ok? Y eso es algo que usualmente se nos olvida y por eso es que se parten muchas veces. Voy a pasar a meter mis manitas en agua caliente para hacernos nuestra manicura. Un consejo que les quiero dar es que si a ustedes las uñas se les ponen amarillas, ¿saben? Cuando a veces utilizamos como estos esmaltes que son muy rojos o tienen pigmentos que nos manchan las uñas, lo que pueden hacer para desmancharlas es en una tacita con agua, o sea en la tacita donde van a meter las manos, pongan bicarbonato de sodio, ¿ok? Y eso nos va a ayudar también a que las uñas se limpien un poquito más. En verdad esto es tan relajante. O sea, amamos aquí, amo, amo hacer esto, amo tomarme el tiempo de, no sé, estar conmigo misma, poner música. Y en verdad siento que hacía esto desde que era muy chiquita, ¿saben? Ok, ahora la idea de esto claramente es ablandar un poquito la cutícula. Voy a usar este cosito de acá, que ustedes también pueden hacer esto con un palito de naranjo, si es que quieren. Y miren, justo así va saliendo. Ok, y ahora lo que hago es literalmente quitar como el exceso de cutícula, no sé exactamente cómo se llama esto, y no me gusta como irme demasiado al fondo porque luego, por eso es que nos lastimamos, así que yo solo lo hago con lo que está como por encimita, ¿saben? Ok, una vez teniendo nuestras manitas así, un poco más limpias, voy a utilizar exfoliante de rostro, ¿ok? Voy a utilizar este exfoliante de acá que es de Saison, es así como en cremita, ¿ven? Siento que esto es de mis partes favoritas cuando voy a que me hagan las manos. Cuando lo hago yo me aseguro siempre como de esta zona de acá, como alrededor justo de las uñas. Entonces después de exfoliar mis manos me gusta aplicar un poquito de aceite de bebé y luego como que sello esa hidratación, según yo, con la crema hidratante. Uso esta crema porque esta crema es para hidratar como piel que esté muy, muy, muy sensible o que esté muy reseca. Justo así se ven las uñas. En verdad, me encanta. O sea, siento que este paso les vuelve a dar como vida, ¿ven? Hablemos de las formas de las uñas. A mí la que más me gusta es la almendrada, es la que suelo hacerme. Les voy a dejar con una imagen de qué tipo de forma de uñas existen. Lo que hago siempre es justo empezar limando por los lados. Entonces liman un lado. La idea es que los lados estén rectos. Entonces van a limar justo eso así. Ok, ahora voy a empezar a hacerle así para quitarlo largo. Y miren, yo desde hace mucho tiempo no uso corta uñas en las manos. Entonces siempre que quiero quitarle largo a mis uñas lo hago limándolas. Nunca las corto. Ahora quedó recta. Entonces lo que vamos a hacer es quitar las esquinas. Entonces como que trato de imitar la raíz de la uña, más o menos me voy guiando por eso. Y ya me voy mirando si hay alguna parte que esté muy larga, que no tenga relación con el otro lado, que no esté simétrica. Y ahora sí lo que estábamos esperando, vamos a empezar a pintar las uñas. Acá lo que hago es limpiarlas antes con un poquito de alcohol para quitar toda la grasita. Primero voy a empezar con una base. Y yo les voy a recomendar que utilicen base fortalecedora o endurecedora. No sé bien cómo se llama. Pero el punto, no tiene que ser de una marca en específica. Y eso les va a ayudar a que las uñas también estén como un poquito más fuertes y no se les doblen con facilidad. Igual tengan en cuenta que si se dan un golpe fuerte, no es como que haga magia, ¿ok? Ok, ahora sí que sé con nuestra base, voy a empezar a pintarlas. Voy a utilizar este tono de acá. Y de este voy a dar dos capas, ¿ok? El truco acá para que se les sequen rápido es que no pongan capas gruesas, es decir, no llenen la brochita demasiado. Lo que yo hago simplemente es tomar un poquito y luego limpio y escurro muy bien la brochita por un solo lado. Y para la aplicación y no llenarnos el dedo de esmalte, lo que yo hago es apoyar el pincel ligeramente en uno de los lados. Luego deslizo y lo mismo hago en el otro lado. Y en verdad no les queda una capa tan gruesa, se seca rápido y ya si quieren intensificar el color solamente aplican otra capa más. Siempre que les muestro en TikTok cómo me hago las uñas, me preguntan cómo me queda la otra mano o me retan así como, a ver, muestra la otra mano, es decir, la que me hago con la mano izquierda. En verdad es exactamente igual, solo que hay que hacerlo con más cuidado y ya con el paso del tiempo le agarras el tiro. Entonces voy a dejar secar esto un poquito y tal vez almuerce y ya regreso para hacernos el diseño que en verdad no estoy muy segura de qué diseño hacerme. Creo que esto debí haberlo hecho antes, así que les voy a preguntar por insta, ¿ok? Ahora sí, regresé y ya les puse una historia. Entonces en verdad los dos diseños me gustan, solo que hay un esmalte que no tengo, o sea, no tengo ese tono de esmalte. Estas fueron las dos opciones que les puse, que este color de esmalte en verdad no lo tengo, sería este tono de acá. Que en verdad me parece muy lindo y casi no lo utilizo. Ok, y luego están las negras y van ganando las negras, entonces al parecer esas son las que vamos a hacer. Y en verdad yo me he buscado mis mañas para poder hacerlo yo sola y eso es lo que les voy a enseñar acá. A este canal vinieron a aprender mañas también, pero mañas que les sirven en la vida. Ok, el truco que tengo para hacerme el francés o como la linecita de abajo y que me quede relativamente bien, porque puede que me quede bien en una mano si lo hago a pulso, pero luego en la otra, en verdad eso no va a salir bien. Entonces, tengo estos cositos de acá, que si no estoy mal se llaman ojalillos. Casi me pegan por TikTok por decirle stickers a esto, pero es relevante cómo se llama, para nada. O sea, esto lo consiguen en una papelería y en realidad esta parte toma un poquito de tiempo, pero es mejor que quede bien hecho, entonces van a despegar los ojalillos. Y lo que yo hago a veces es doblarlos por la mitad para saber bien cuál es el centro. Y al final cuando los pego, me aseguro de que en las esquinas quede bien pegado para que no se filtre por ahí el esmalte. Y ya luego empecé a pintar con el esmalte negro, que en verdad esto no tiene ciencia, o sea, ya después de que tengan la guía es muchísimo más fácil. Así estamos, ya pintamos la parte negra. Ahora vamos a hacer la parte del diseño, que en verdad creo que es lo que más se me complica. Primera parte del diseño, que es esta, ya terminamos. Ahora vamos a poner los puntitos. Y aquí fue donde empecé a darme cuenta que esto en realidad estaba saliendo muy mal. Lo arruiné, renunció. Ok, solo vamos a ignorar lo que acaba de pasar porque eso quedó horrible. Básicamente me quité lo que me había hecho. Hay que entender que a veces las cosas no salen como queremos y hay que fluir con eso. Entonces decidí que voy a mezclar los dos diseños. Como este de aquí tiene las florecitas, creo que esas florecitas se pueden ver muy bien. En las uñitas donde no tenemos como el francés. Para hacer las florecitas solo tomé un pincel por la parte de atrás y empecé a hacer los puntitos. No son las mejores flores que he hecho, ok, pero está mucho mejor que las estrellas que había hecho antes. Oigan, creo que lo resolví de la manera que pude. Es decir, así es como quedó el diseño. Le doy un 7 de 10. No me encantó y llegó la parte que es más satisfactoria. Es decir, nos vamos a quitar estos cosos de los dedos para que ya lo puedan apreciar bien. En verdad creo que he hecho mejores diseños que este. En TikTok siempre les muestro. Y este no fue mi fascinación, ok. No soy fan. Ahora sí, así fue como quedaron. En verdad me gustó, pero les doy un 7 de 10 porque me parecía mil veces mejor el diseño inicial, ok. El original. Pero amigos, eso quedó horrible. O sea, de verdad, me encant preferí correrme porque el sol está muy intenso ya. Entonces al final lo único que hago es ponerme este de acá. Que me ayuda también a que duren harto y las deja bonitas. Y ya básicamente así es como hago mis uñas. Espero que este video no quede tan largo y que ustedes les sirva y lo puedan ver. Y si algo de lo que les enseñé lo pueden aplicar como para el cuidado de sus manos. Eso está fantástico, ok. Les voy a estar dejando por aquí otro video que sé que les puede gustar. Entonces pueden hacer clic para verlo. Y si no están suscritos o suscritas, los invito a hacerlo en esta partecita de acá. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. Los quiero, bye.